¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Bueno, vamos a compartir este video Principalmente con las chicas del grupo Y luego nos vamos a compartirlo a Facebook Si ustedes me ayudan sería excelente Chicas, ojalá se pueda Ojalá, ojalá se pueda Bueno, vamos a ver las chicas de Sinti Y vamos a avisar que estamos en vivo ¿Les parece? Estamos avisadas Listo, vamos a ver ahorita si podemos Ver los comentarios Lo voy a volver a intentar con la tableta Pero solo dos veces No se puede Pues me sigo como hace el rato Y pues mientras se me ayuda a compartir un minuto Ustedes, un minuto yo A las personitas de los grupos A ver si se puede ¿Qué oportunidad hay de eso, chicas? Pues no, no se puede Ya se apagó Ya se apagó No se que esté pasando Porque se supone que tenía 70 de pila Pero pues bueno Ya vi que no tiene Listo, chicas Nos seguimos como hace rato Vamos a compartir 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 veces nos permite compartir ¿Cómo estás, Nilda, Ana, Isabel? ¿Cómo estás? Compartido, compartido ¿Qué hora ¿Qué hará, maestra? Ah, ok Vamos a darle Seguimiento al aula Al aula de Baby Chaguel Corazón Tenemos 7 proyectos por hacer Bueno, 7 proyectos En esa aula De los cuales ya hicimos 4 Hoy vamos a hacer El proyecto número 5 Que va a ser Un bebé bañándose Ok Entonces, si ustedes me acompañan Estaría Genial Ok Número 5 Que va a ser Un bebé bañándose Aquí llegué Ya llegaron ellas Ya llegó el desastre Y a la que no le guste Que chiquitibuna La bimbomba Listo, chiquillas Bueno, vámonos A ver si podemos leer Los comentarios Nilda Ana Isabel Tere Show Buenas noches Desde Cuba Muchas gracias Por estar aquí Chiquitilla Desde Cuba Muy bien Bueno Pues como les dije En el bloque anterior Chicas Vamos a estar realizando Un bebé En su tina Chicas Bueno, en su Cubo de agua ¿Cómo se le dice a esto? A esto ¿Cómo se le dice a esto? Chicas Esto no es una Fufu pluma Esto es un muñequito Simple y sencillo ¿Sale? Y bueno Pues yo creo que vamos a darle Chicas A darle con Toño ¿Sale? ¿Qué les parece? Si lo quieren hacer Niñas Solamente le ponen Moñito Y pestañita Y le ponen El chuponcito rosa ¿Sale? Entonces Vamos a hacerlo Así Espero que les guste Chicas Mucho No poquito Mucho que les guste Listo Vámonos Vamos a seguir leyendo Dice Compartido Gracias a Araceli Y Magda Serrano Gracias a todas Chicas Las que están aquí A ver No veo los comentarios San Isabel Si está chulo Y recuerden chicas Que ya hicimos Una niña La cual también Podemos convertir En un niño Chicas Simplemente Vistiéndolo de azul Sin moño Y sin el pestañón Loco Y se vuelve un niño ¿Ok? Ahí la tenemos Este es el tercer proyecto ¿Cuál es el proyecto De esta El primer proyecto De esta Hola chicas Es este Este es el primer proyecto De esta aula Y es un cigüeñón Loco chicas Esta aula Tiene un costo De 100 pesos Y traerá 7 proyectos De los cuales El día de hoy Estaremos haciendo El número 4 ¿Ok? Entonces Este cigüeñón Loco Es el primer proyecto De lo que Hemos estado haciendo ¿Sale? Ahí está ¿A quién le gusta Este cigüeñón? ¿Tendrá moldes De bebé de bautizo? Sí chiquitilla Tengo en normal Y tengo en fofu pluma También lo tengo En vela Y por acá chicas Tengo el segundo proyecto Que fue Esta nena ¿Sale? Le sirve para el pastel Para un centro de mesa Para el adorno De la mesa de dulces ¿Qué otro chicas? ¿Qué otro? El tercer proyecto De esta Es esta muñeca Embarazada Para revelación De sexo Tiene 50 centímetros De alto Chicas Y está vestida Con ambos colores Y aquí adentro Tiene una pancita De cristal Y de ahí ponemos Si es niño o niña Aquí le puse Listón blanco Porque no se sabe Qué es Pero ahí está Chicas Ahí está 50 centímetros Embarazadita Así Mírenla Bastante grande Chicas Entonces Ya llevamos Tienes proyectos grandes Este de nuevo Es que no vaya a ser Tan grande Es que simplemente Es para que tengan Dos formatos Para ser bebés Buenas tardes ¿Qué tal? Comió bien rico Chicas Pero hoy ¿Qué creen Que acabo de oír La moto de don Pedro? ¿Qué precios Tiene las modas Mis? Disculpe Bautizo Ok chicas Todos mis moldes Cuestan uno por cincuenta Cuatro Por cien ¿Vale? Todos 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 Cecilia Martínez ¿Cómo estás? Buenas tardes Carmen Neira Mis ¿Cómo está? Aquí andamos saluditos Desde Saltillo Gracias Desde Puebla Betty Qué hermosos sus proyectos Gracias chicas Y es un aula Que está a punto de terminar Estamos a unos días Así que si ustedes No la aprovechan chicas Siento mucho decirles Que en unos días Cada proyecto Va a costar cincuenta pesos O cuatro Cero por cien Entonces No veo los comentarios No los veo Ok Bebé Niño Lo bautizo No veo comentarios Ay me choco Me choco Mis ya llegó Mi regalo de cumpleaños Es mi troqueladora ¿Qué tal te salió Chiquitilla Y cuánto te costó? Irán a duran Me llegó Mi regalo de cumpleaños Elizabeth Vázquez Buenas tardes Saludos Hola 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 Bueno pues vamos a continuar Chicas Vamos a continuar Con esto Con esto No las alcanzo a leer A todas Sin embargo A todas les doy La bienvenida Chicas Tengo problemas Con la tableta Tengo un poquito Vamos a prender la plancha Tengo un poquito De problemas También con Con el teléfono No sé qué pasa Esperanza Ay mis Cómo no la conoce Antes De haberle hecho El baby Jaguar de minora Claro Muy bonitas Embarazadas Gracias Me costó 600 Ok Alba Tenorio Buenas tardes Cómo estás Esperanza Qué hermoso trabajo Muchas gracias Chicas El día de hoy Quiero mandarle Este Saluditos Saluditos Chicas Hola Bori Cómo estás Siliana Durán Anda fallando El Facebook Sí Verdad Con razón Oiganme Bueno Eh Espérenme Yo creo que me voy a salir No Si estoy bien Si estoy bien Sara Iliana Alba Esperanza Bueno Chicas Fíjense bien Voy A mandar Saludos No me dejas Hacer nada Chingado Facebook Voy a mandar Saludos Chicas Y esto En esta ocasión Estos saludos Son Para Una página Una personita En especial Chicas Y es para Doreli Mesa Doreli Mesa Y su Y su Página Chicas Que es Doreli Mesa Y artes Y manualidades Aymar Como se llama la página Artes Arte y manualidades Aymar Sale Y ella se llama Doreli Mesa Así que recibe Doreli Y tu página Un saludo Desde aquí Desde el taller Acuerda De mi No chicas Para mi Es muy Difícil A menos Que ya Tenga mucho Tiempo De conocerlas O de leerlas Porque a muchas No las Conozco Acordarme De todo Chicas Sin embargo Cada comentario Para mi Siempre es Importante Para mi Es Aportable O sea Ustedes Siempre Aportan Algo A mi Vida Cuando Cuando es Un mensaje Bonito Un mensaje Bueno Entonces Yo agradezco A todas Chicas Sus Atenciones Este Me encantaría Tener La cabeza Para Para Saber Que me dijo Cada una O quien Es quien Sin embargo No 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 Lo tengo Siempre Claro Pero Créanme Chicas Que son Perfectamente Bienvenidas A esta Página Y esperando Que les guste Todo lo que Por aquí Se hace Sale Y bueno Si se ve Mis Aunque Está lloviendo Ok Hola Buenas tardes Así Dalia Bienvenida Corazón Como Estas Así que Pues Vámonos Chicas Y recuerden Algo Recuerden Algo Chicas Estos Proyectos Que acabo De mostrar Están En venta Física Chicas Porque Díganme Yo Que hago Con estos Muñecones Entonces Ya saben Que para Ustedes Precio Especial Chicas El La Cigüñota Chicas La Embarazadota Para Revelación De sexo Con Panza De Cristal Están En venta Se van Juntos Chicas No Los puedo Vender Aparte Porque Serían Muchos Envíos Y Muchos Líos La Bebé El Proyecto Que vamos A hacer Hoy Y Los Tres Que queden Pendientes Todo Está en Venta Chicas Para Ustedes Y De Manera Más Económica De Lo Que Debería De Ser Dice Cidalia Saludos Hola Saludos De Mi Hija Laura Saludos Para Tu Hija Laura Y Para Tía Cidalia Muchas Gracias Por Estar Aquí Ana María ¿Dónde Estoy Ya me Perdí Ya no Los Vi Caray Caray Con Esos Mensajes Díganme Algo Chicas Se Está Pausando El Video Ana María Hablamos Por Wacha Ana María Creo Que Creo Que Yo Vivo En La Luna A Ver Vamos A Leerla Ya No Me Escribiste Ahorita Verdad Al Final De La Clase Me Escribes Corazón Por Fis Perdón Gracias Listo Bueno Vamos A Estar Utilizando El Día De Hoy Chicas Tres Bases Estas Son De Las Que Se Compran En Parisina Y Tienen Un Diámetro El Alto De Cada Base Es De Dos Centímetros Y Tienen Un Diámetro De Trece Centímetros Trece Centímetros De Lado A Lado Yo Voy A Tres Para Hacer Un Alto Total De Seis Centímetros Sale Vamos A bajar La Cámara Ya Llegó Don Peter Chicas Les Dije Les Dije Que Nos Iba A Cachar A Media Clase Ya Está La Comida Pero Yo Ya Comí Solito Si Me Imaginé Desde Que Empezó Aquí Si Híjole Híjole La Pistola Está Fría Vamos A esperar Tantito Tantito A que se caliente Chicas No me había dado Cuenta Que no estaba Bien Conectada Un Poquitito Ahora Que te Pasas Si Estabas Bien Amiga Estaba Apagada Chicas No me Di Cuenta Diosito Janto Si Don Peter Dice Ana María Hablamos Por WhatsApp No Entiendo Si es Pregunta Pero No Entiendo Carmen Si eres La Chica Que Ayer Me Escribió Por Lo De La Pluma Chiquitilla Ya Te Mandé Para Mandarte Las Que Faltan Y Que Queden Pendientes Si Eres Tu Amiga Ana María Carmen Buenas Tardes Como Estas Saludos Nada Garduño Mis Ya Pagué Mi Aula Le Mando Pago Claro Que Si Corazón Narviton Pedro Ahora Esta De Luna De Miel No Se Olvida Saludar Nos Dice Rosana Muñoz Buenas Tardes Como Estas Hola Buenas Tardes Chicas Ya Esta Ya Esta Saludando Chicas Buenas Tardes Hoy Tenia Que Realizar Un Muñequito Nezuco Y Su Tutorial Me Ayudó Mucho De Verdad Mil Gracias Maestra Estoy Muy Gusto Me Da Mucho Gusto Que Ellas Puedo Realizar Y Poder Cumplir Con Tu Pedido En Tiempo Y Forma Gracias Por Compartirlo Aquí Conmigo Chiquitilla Bueno Ya Se Está Calentando La Pistola Chicas Perdonen Ustedes Estaba Apagada Y Mis Saludos Y Bendiciones Yo Aquí Haciendo Mis Fofuchas Quinceñeras Se Acuerda Que Le Comenté Que Me Vieron A Madrina De Recuerdos De Mesa Y Haré 40 Dios Santo Chicas Dios Santo Yo Sé Que Es Un Un Honor Que Piensen En Uno Como Madrina Chicas Pero Hoy En Día No Se Metan En Esas Druncas Yo Sé Que Les Sale Más Rato Hacerlas Pero Que Compromiso Tan Grande Hacer 40 Muñecas Pero Bueno Ya Que Lo Estás Haciendo Isa Hazlo Bien Bonito Eso Llegó Un Abrazo Gracias Narvi Solmery Como Estás Solmery Buenas Tardes Yo Creo Que Les Dije Que Iba Hacer Tres Clases Chicas Pero Desde Ahorita Les Aviso Que Ya Me Canse Y Llevo Una Entonces Yo Creo Que Hago Dos Chicas Y No Don Pedro No Le Voy A Hacer Caso A Ver Ya Estás Pistolilla Ya Mero Chicas Ya Se Está Calentando Bueno Mientras Chicas Voy Trayendo Lo Que Voy A Usar Que En Este Caso Es Bolitas Unicel Tipo Nieve Y Voy A Usar Fomi Color Café Sale Vale Bueno Quien Vio Quien Vio La Foto Chicas De Lo Que Vamos A Realizar Miren Por Acá Tengo Esta Que Es Esta Este Unicel Como Si Fuera Nieves Si 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 Ahora Si Tengo Un Poquito De Orden Espero No Perder Nada El Día De Hoy Y Bueno Vamos A Traernos Chicas Lo Que Será Fomi Café Yo Mi Fomi Lo Tengo Así Chicas Es Es Pedazo De Pliego Que Tengo Por Aquí Y Ser Que Voy A Estar Usando El Día De Mi Pistola Ya Está Lista Chicas De Regreso Dice Irma Gracias Vámonos Vamos A El Chiste De Aquí Chicas Es Unir Es Unir Es Unir Y Esto Chicas No Es Una Fofu Pluma Sin Embargo Con Las Técnicas Que Aquí Han Aprendido Chicas Lo Pueden Convertir En Eso Esta No Es Una Fofu Mesa De Dulces Puede Ser El Muñequito Para El Pastel Pero No Es Una Fofu Pluma Yo La Vi Le Va A Quedar Lindo Como Siempre Muchas Gracias Nana Ok Chicas 100 Pesos Chicas 7 Proyectos Ok Hola Eso Listo Por Aquí Y Vamos A Estar Usando También Chicas Esta Huevita De 8 Centímetros Para El Cuerpo Y Esta Cabezona Esta Cabezona Chicas Es De 7 Chicas 25 1 8 Centímetros De Alto 13 Centímetros De Diámetro 3 Piezas Chicas Si La Quieren Hacer Más Alta Pongan 4 Eso Ya Es Decisión De Cada Quien Conches Bravo Como Estas Buenas Tardes Y Bueno Chicas Primeramente Voy A Forrar De Este Lado O Empezamos Por La Cara Porque Quieren Empezar Cara Cuerpo O Tina Saludos También Para Ti Me Dan Ganas Chicas De Traer Una Bola Del 8 A ver Cómo Se Le Ve Pero No Sé Si Tengo Bola Del 8 Híjolas Déjenme Ver Se Vería Chulo ¿No? Ando Es Casa Chicas Pero La Verdad Es Que Ahorita No Tengo Oportunidad De Ir Al Centro Porque Me Sale Muy Caro La Pero Bueno Pero Bueno Déjenme Checar Qué tal Y De Casualidad No Sale Una Una Bola Del 8 Por Acá Vamos A ver Esta No Sé Qué Número Sea Esa 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 Vamos A probar Y si Esa Ya La Armamos Y si No Ya No A ver Primeramente Vamos a ver Cómo Se ve El cuerpito Y La Cabezota ¿Cómo Ven Chicas Lo Digo Porque Los Fofuchos Cabezones Se Ven Chulos Cómo Lo Ven Aquí Tina Cuerpo Y Cabeza Creen Que Es Demasiado Grande O Le Ponemos La Del 7 Qué Opina El Público Ayúdenme Qué Pasó Narvi Angélica Castillo Es Muy Trabajadora Siempre En sus Envíos Gracias Chiquitilla Miriam Ya Compartida Muchas Gracias Chicas Cuántas Compartidas Somos A ver Vamos A ver Esto Somos 21 veces Compartidas Chicas Si somos 50 Podemos Echarle Un Poquitillo Más De Ganas Un Minutito Chicas Claro No Sin antes Comentarme Qué Número De Bola Creen Que Sea La Mejor Sin Embargo Chicas Yo Estoy Aquí Muy Segura De Lo Que Estoy Haciendo Según Yo Y No Estoy Segura Que Esta Bola Sea Del 8 28 3 Debería Medir Si Fuese Del 8 Vamos A ver Qué Tan Perdida O Aceptada Estoy El Día De Hoy Chicas Y Tiene 33 Entonces Esto No Es Una Bola Del 8 Chicas Es Una Bola Del 9 Entonces Esto No Está Correcto No Tengo Bolas Del 8 Quiere Decir Esto Sale Entonces Por lo Tanto Pues No Vamos A usar Esta Vamos A usar La Del 7 A Mi Me Me Gusta En La Cabeza Más Grande Elia Vamos A checar A ver Si Tenemos Alguna Del 8 Aquí Yo me acuerdo Que tenía Una Pero No Me ha Aparecido Por aquí Vamos A ver Vamos A ver Ok Vamos A ver Chicas Ya No Empiece El tiradero No Empiece El tiradero Ok Bien Acá Les Comparto Acá Tengo Todas Las Bolas Chicas Pero No Veo Una Que Quizá Me Pueda Funcionar Y es Que Tengo Tantas Cosas Por aquí Que Me Da Miedo Que Todo Vaya Hacia El Suelo Que Me Parece Que Es esta Vamos A ver Y a Comparar Con la Que Yo Dije Aquí Que Era Del 8 Del 9 Del 8 Donde La Deje Se Cayo Alguien Sabe Que Paso Con Alguien Sabe Que Sucedió No 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 Puede Ser La Perdí Tan Pronto Si Miren Esta De aquí Yo dije Que Era Del 8 Vamos A medirla 28 Punto 3 Debería De ser No No Las Alcanzar Aguanten Me Hasta Acá No Veo Listo Con Los 28 Chicas Tenemos Esfera Del 8 Como Queríamos Vamos A regresar Todo Esto A su Lugar Quien Tiene El Mismo Relajo Mio Quien 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 Listo Bola Bola Del 7 Anulada Bola Del 8 Recibida Vamos A ver Como Se ve Con Este Cuerpo Yo creo Que Esta Si Se ve Bien No Hola Mis Que Haces Como Estas Hola Ana Guzmán Voy a Hacer Un bebé Bañándose Chiquitilla Para Esta Aula De Baby Shagor Buenas Tardes Hermosa Nelly Como Estas Salome Maru Dice Yo Mis Salome Maru Yo Lo Tengo Peor Como Creen Miriam 41 Compartidas Gracias Katia Bienvenida Salome Yaneda Rollo Elia González Perdón Rodríguez Ya te ando Cambiando el apellido Ya te ando Cambiando el apellido Como esta Bien Chicas Lorena Rosas Por mi Esta Por mi Esta Grande Pero Esta Esta Mejor No Chicas Miren Vamos Empieza Por la Cabeza O Empezamos Por La Tina Dice Cuál Es El Número Más Bola Que Has Termo Formado La Del Diez La Del Diez Con Una Hoja Tamaño Carta De hecho Es La Bola Más Grande Que Termo Formado Con Una Hoja Tamaño Carta Pero No Termo Formado Nunca Otra Más Grande Con Otra Cosa Bueno Con Un Fomi Más Grande Buenas Tanez Me Me Gustan Las Fofuchas Pero Aún Voy Empezando A Aprender Pues Vamos A Darle Con Todo Carla Tú Pon Atención Disfruta La Clase Y Nosotras Hacemos El Resto ¿Sale? Voy A Empezar Entonces Por La Carita Chicas Para Que Vayan Viendo Esta Hermosa Carita De Bebé Y De No Voy A Bajar El Teléfono Díjenme A ver Cuánta Pila Tenemos Ok Tenemos Un 96% A Ver Y Estamos Conectadas Ahí Está ¿Qué Tal Se Ve Por Ahí Chicas Este Video ¿Qué Tal Se Ve Díganme Por Favor Si Creen Que Esto Se Ve Bien Sobre Todo No Tiene Ningún Caso Que Vean Aquí Mi Tiradero De Acá Con Que Vean Aquí Está Bien Ya Le Dice Un Gracias Dice Narvik Si Así Me Bueno Fofuchos Pero voy Empezando Muy Bien Susan Manitos Alfomi Gracias Cállate La Boca Dime Cállate La Boca Bueno Como Pudieron Ver En Nuestra Imagen Chicas Este Va A Ser Un Bebe Peloncito Este Es Niño O Niña Chicas Es Un Bebe Peloncito No Tiene Pelito Todavía Nació Pelón Oigan Nació Pelón Vamos A Enseñarles Para Que No Vayan A Pensar Y Esta Loca Porque No Le Puso Pelo Pues Porque Viene Pelón Listo Entonces Que Quiere Decir Eso Chicas Que Las Dos Partes Van A Ir De Color Este Carne Pero Vamos A Darle Un Poquito Un Poquito De Rebajita Aquí Sale Perdenme Perdone Usted Vamos A Tener Una Pluma Aquí Está Vamos A Ver Cuál Es La Parte Media De Mi Esfera Siempre O La Parte Central Para Mí Les Voy A Decir Que Es Esta Parte Donde Evidentemente Se Juntan Varios Puntitos Sobresalidos Voy A Llevar Una Línea Chicas Cruzando Por El Área De La Parte Central Y Unos Cinco Centímetros Más Arriba Chicas Voy A Dibujar Otra Parte Otra Línea Para Que Esto Que Nos Quedó En Medio Chicas Lo Retiremos Con El Cúter De Una Manera Muy Ligera Chicas No Es Que Vayamos A Mochar Simplemente Vamos A Hacer Esto De Manera Muy Ligera Quitamos Este Exceso Y Es Como Quitar Una Cascarita Es Que No Es Más Que Eso Miren Voy Un Poquito Por Acá Otro Poquiquín Y Nos Ha Quedado Así Ahora Chicas La Voy A Ver De Frente Para Mi Ver De Frente Es Que Yo Tenga Visible Derecho La Parte Central Entonces Voy A Cortar Un Lado Ya Le Quité La Redondeza A Esta Bolita Miren De Este Lado Está Este Planito De Este Lado Todavía Está Redondo Y Es Momento De Mochar No Es Gran Cosa Chicas Yo Quiero Que Vean Lo Que Estoy Cortando Para Que No Se Confundan Y Crean Que Le Moché Media Cara Ok Se Puede O No Se Puede Chicas Seguimos O No Vamos Vamos Tener Lo Que Es La Lija Esta Es Una Lija De Agua La Vamos A Pasar Por Todos Los Lugares Donde Pasamos El Cúter Sale Esto Es Meramente Para Quitar Imperfecciones No Tanto Con La Idea De Rebajar Más La Cabecita Pérenme Déjenme Checar El Sergio Ok Ok No hay problema Nada más Termino mi clase Y lo hago Pero es que estoy en clase ¿Sale? Pero sí Gracias Ok 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 Listo Chicas Cuánto cuesta esta aula A ver Recuerdenme Ustedes Que son Aquí Las que Se la Saben De Todas Todas Cuéntenme Cuánto cuesta Esta aula Para confirmarles A las Chicas Carla Saludos Desde Nopala Güeyo Güey Poxla Esto de México Claro Esfera 8 Y huevito 8 Centímetros 8 Centímetros De la base A la punta No tienes Utilizas Esfera Del 5 Y del 4 Para la parte De arriba Y ahí vamos Bien Como vamos Desapareciendo Las imperfecciones Y tratemos Que con la misma Lija Borremos Lo que se Marcó Eso quiere decir Que ahí ya no nos va a quedar Filo Con la bolita No hay problema Pero con estas líneas Así Porque no las queremos Visibles Porque eso quiere decir Que estamos haciendo bien El trabajo de redondear Ok Gracias a todas Bienvenidas ¿Cuántas compartidas Llevamos? Ustedes me ayudan Dice 200 pesos Por 35 Moldes Pero eso es Para fofo plumas Para fofo plumas Número 2 Que empezamos Hace un rato Nilda Gracias chicas A las que no sepan 35 fofo plumas Por 200 pesos Es el aula Que empezó En la clase anterior Esta es la de baby shower Y cuesta 100 pesos Y traerá 7 moldes O 7 dólares Para 7 euros Para España Chicas O Estados Unidos 7 dólares ¿Vale? Vamos A redondear Esta parte De los lados Chicas Para que esto Pierda el filo Y nos queda Si ahí está Un lado bien Miren Ya no se nota El corte Ahora vamos a voltear Y miren Aquí todavía El corte Es visible 100 pesos Mexicanos Chicas 7 dólares O 7 euros Para España Y el exterior De la república Chicas ¿Pagos por qué? Por Paypal Claro que sí Parece que ya está Como yo la quiero Chicas Rebajada de los lados Rebajada un poquito De aquí enfrente Y no es Si ustedes la ven De lado chicas No es como que Le hayamos sacado Una trompa aparte Me las dejan Muy lijadas chicas Y parecen unas trompitas De perrito No Esta es para un niño Chicas Y esta es la manera Correcta ¿Alguien tiene alguna duda? Para continuar O no chicas Creo que ya no soplo Oigan Bueno En lo que ustedes Tienen duda chicas Yo voy a estar Termoformando Mis dos caras Bueno Cara y nuca De color carne Chicas ¿Sale? Un bebé peloncito De regreso Dice Tere Ortiz Sí Pues con la mojada ¿Cómo no? Chicas Suelta Vengo Me voy a bañar Con Don Pedra Ah no es cierto No cheto Bueno Primero Sacaré una tira Para tapar La imperfección Que nos queda En el medio Chicas Esta Si o si La apartamos Y con estas dos hojas Chicas Sacamos Dos pedazos Grandes Cada uno Es para una De las partes De esta cabecita ¿Sale? Javier Muchas gracias Por la ayuda Linda 100 pesos Por 7 moldes O 7 dólares Por pay Pays Chicas Muchas gracias Y también Chicas Recuerden que tenemos 200 pesos El inicio De las fofo plumas Y subir a 50 pesos Cada semana ¿Sale? Listo O no Estiro chicas Pongo aquí arriba Y jalo hacia abajo Ojalá llegue Por lo menos Hasta donde puse El silicón Chicas Esa es la idea Ahí está Miren que bonito Listo ¿Quién más Chicas? ¿Quién quiere moldes? No sé si mañana Haya clase Chicas No la verdad No les quiero mentir No me quiero adelantar Porque luego hago planes Con ustedes Pero es domingo Chicas Y es que ustedes No me han visto casi Pero Realmente he estado Ocupada Y he estado Bien trabajada Ahí está Ya estamos Para que termine De secar esto Para poder Cortar Los restos Chicas Vámonos por aquí Miren Yo sé que muchas Pensarán Que estoy desperdiciando Mucho Fumi Pero es mejor Cuando se trata Todavía más De la carita Agarrar de más Y que alcance A llegar Justamente Miren A la mitad De la cara Que agarrar menos Y que se vea mal Entonces Pónganse listas Ahí está Vámonos Con la parte de atrás Que en este caso Como es un bebé peloncito También va De color carne ¿Sale? Por allí Está lloviendo Sí Hilda Sí De hecho Ahorita ya se calmó Pero acaba Prácticamente De calmarse Llovió fuerte Sí Pero rápido La verdad es que Aquí Aquí Cerca de tu casa Aquí En el En Xilotzingo Mi colonia Sí llovió Pero llovió Muy rápido Pero Don Pedro Llegó mojado Como un ratón Lo bueno Es que trae Este Trae impermeable Chicas El ve a luz Descanse Mis y chicas Gracias Ahí está Regresamos Nuestro Fumi Como pueden ver Quedó Ahora sí que Bien Bien Este Termoformadito Todo Vámonos por el dedo Chicas Yo siempre tomo Estos dos dedos Para agarrar Mi Fumi Que me sea más fácil Sostenerlo Para cortar Tip de la tarde Listo Aquí tenemos Chicas Lo que será Nuestra tira Con la que vamos A tapar Imperfecciones ¿Sale? No No Chicas No he podido Comprar Mi cola Loca Ya saben Que yo Cuando estoy En crisis Existencial Económica Y demás Pues los voy Comprando Sueltos Ni mollos Mucho calor En España Es lo que Dijeron Hace rato Tus amigas Compatriotas Corazón Mucho calor Fíjense Que aquí No tanto No sé Digo yo Porque no salí Porque no salí Más que Ahorrera Y voy Y regreso En taxi Chicas Pero Creo que Creo que Está tranquilo Creo que No está Tan caluroso Pero A ver Si salga Don Pedro Del baño Le preguntamos Cómo le fue Hoy de calor Y luego Con la lluvia Así es Tenemos Chicas La carita De nuestro bebé Justo así Yo la voy A quitar Aquí Para que quede Ese huequito Y aquí Empone la cabecita ¿Sale? Muy bien Chicas Ahí les dejé Los números De cuenta El número De whatsapp Para que ustedes Puedan preguntar Sus dudas Sin ningún Inconveniente Vamos a traer Chicas Con esto De aquí Pedacito Que nos sobra Vamos a cortar Un circulito De 2.5 Chicas Más o menos Así Lo voy a estar Llevando al calor Chicas Pero de todas maneras Me voy a acercar Mi esponja Por si no se alcanza A termoformar Chido Lo hacemos Con este Aquí no más Lleva poquito Les digo que aquí No poquito Llevió mucho Pero rápido Si ¿Dónde estás Tuilden Tlaxcala O estás acá en Puebla Tormentas torrenciales Por Madrid No manches Fíjense Qué cosas No Qué cosas Con el clima Bueno Vamos a pasar Para que este Circulito Que como les dije No se alcanzó A levantar Del todo bien Pero Aquí le damos Uy no Ya empezó a sonar El teléfono De Don Pedro Dejenme ir A ver quién es No voy a acercarlos Que necesite algo Ay Es Don Pedro Que ahí está La música Por dentro Uy ya colgaron ¿Dónde está tu teléfono? Ah Ya contestó ¿Dónde está tu teléfono? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchísimas Siete Viajes Ajá No pude pararme No pude pararme Voy a llevarle Otro poquito De calor Está muy grande Voy a cerrar La planchita Ahí está No pude pararme listo miren la hice más pequeña porque mi idea es ponerla así medio no redondita chicas medio chatita así no sé si me explico ok veamos ok ya lo vi donde está mi video dice lupita como estas buenas tardes bienvenida a fofuchas chochis llegando tarde como siguen ustedes y su hermana chicas soy una cobarde desgraciadamente vamos a poner aquí pegamento justo donde está el relieve donde empezamos a darle forma a la carita y ahí voy a poner pegamento y voy a poner mi naricita así antes de pegarla bien voy a ver esto va más para acá chicas y digo que soy una cobarde porque no he sido capaz de hablarle a mi hermana y preguntarle literal cómo estás porque además sé cómo está chicas a ver cómo la ven así aplanadita chicas entonces yo voy mejor de hecho estoy oyendo que carlos está hablando con su papá pero este estoy bien bueno ahí está chicas vamos a hacer lo que es los ojos me estoy saliendo y entrando porque aquí tengo la imagen del bebé que estoy intentando hacer entonces este bebé chicas lleva un ojo no es redondo pero tampoco es ovalado es como como un poquito más gordito que que este que ovalado incluso un poquito punte agudo de la de la parte de arriba del ojo así miren no sé si lo lo perciban sale y va separadito de la nariz ahí está y una vez que estemos seguras de que lo tengo así chicas yo sin tía voy a tomar una pluma café en esta ocasión una pluma café chicas con la que voy a estar delineando esta esta cabecita bueno esta carita o más bien este ojito chicas ahí está es tipo un huevito chicas ahí está ahí está ok y bueno chicas en la parte de aquí arriba como es un bebé no le quiero hacer tan tosca la la pesta la ceja chicas pero va a ser un bebé con una pestañita delgadita y así ahí está ahí está esta es la expresión de este bebito vamos ahora chicas antes de pintar los ojos a poner chapitas no las estoy leyendo pero voy para allá voy para allá leerlas no las veo no las veo qué pasó ahí comentenme chicas vamos a traer mientras ese rubor ahí está no veo sus comentarios chicas comentenme qué pacho con ustedes qué pacho ruborcito chicas y vamos a poner ruborcito en los cachetines arriba de la nariz y vamos a poner un poquito acá en su peloncita miren para que se vea si hola carol cómo estás cómo estás ya no pude leer las demás chicas se me fueron los comentarios y que regrese la imagen ya no las pude ya no las pude leer vamos a ver si de casualidad la condenada de la tableta ya prendió y ya nos deja leer vamos a prenderla ya tiene 31 ya está prendiendo cómo ven esta cabecita chicas vamos a rellenar de color blanco la parte de dentro de los ojos chicas y yo para más rápido lo voy a hacer con plumones de pintura acrílica si no tienes ya sabes que esta parte la vas a hacer con pintura acrílica y pincel ok vamos a buscar el blanco a ver si lo encontramos debe de estar aquí ahora sí sí o sí debe de estar aquí y debe de estar así yo les voy a decir pero no lo está ahí está vamos a tomar también el verde y el negro 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 no no aquí está ok buenas noches saludos desde Perú cómo estás de nuevo Victoria muchas gracias por estar aquí por estos rumbos fofucheros ok bueno vamos a rellenar de blanco saludos desde Perú gracias rellenamos bien rellenito no veo ni siquiera mensajes anteriores Patry Reyes buenas noches bendiciones cien pesos chicas cien pesos con siete moldes este es el cuarto proyecto ahí está estamos de acuerdo la estoy viendo qué proyecto hace Pili López estamos haciendo el proyecto de Baby Shower mira este es nuestro proyecto número cuatro este fue el tres y por acá chicas les muestro que tengo la cigüeña y la embarazada por aquí miren grandotonas grandotonas véanlas son tres proyectos aquí y cuatro con el que estoy haciendo pero en realidad son siete hoy hoy haremos el número cuatro correcto dice por fin lo estoy viendo qué proyecto hace ya terminó los moldes que estaba haciendo ya Pili los treinta y cinco ya y hoy empezamos con el número treinta y seis voy a poner por aquí chicas con esta pluma café unos puntitos chicas como si fueran pequitas para este bebé ok unos puntitos por aquí así y vamos ahora con ojito verde chicas ojito verde miren qué bonito color verde miren ahí está y ahí está ok vamos a esperar a que seque y en lo que seca chicas de nuevo con la pluma café vamos a hacerle por acá esto que es como un plieguecito de sus ojos no no estoy segura si se ve bien chicas casi no veo o sea casi no veo el teléfono no se expanden y aquí chicas simplemente una y dos pestañas pequeñitas chicas si ustedes quieren que él parezca más niño que niña van a ser dos pestañas ligeramente más grandes pero si no ni le muevan chicas así vamos a suponer que este chiquitillo va a ser un niño de cabello negro chicas que cuando tenga pelito va a tener pelito negro entonces vamos a traer y vamos a cortar dos únicamente dos pelitos para este bebé así miren guaca guaca baby así uno más grande uno más pequeño y los vamos a colocar a partir de aquí únicamente así chicas dos no no de verdad está completamente oscuro para mí ahí está se ve o no se ve bueno ya se cayó uno vamos a poner pegamento así se ve dice pegamento chicas y primero el más grandecito después el más medianito así si ustedes quieren que este bebé sea niña hagan lo mismo pero pónganle un moño aquí arriba del pelito sale déjale que se vea bastante verde pues si se ve bastante verde es que no puedo ponerle aunque yo le ponga más se va a ver de este verde chiquitilla porque este es su tono no se puede ver más verde tú como lo harías para que se vea más verde bueno vamos a hacer esto chicas justamente en la parte del ojo vamos a traer pluma verde únicamente para delinear la orilla de lo verde precisamente de lo verde ahí está déjenme ver que esté bien seco y vamos a delinear lo verde con más verde y aquí voy a delinear bien lo que se borró pero como le fue bien miren así delineados de verde y ahora ya que están secos chicas vamos a rellenar de negro si acrílicos mis plumones acrílicos si son plumones de pintura acrílico punta pincel chicas punta pincel miren gruesa para poder rellenar como si lo estuvieras haciendo con justamente un pincel ahí está ¿sale? vámonos con el del otro lado chicas para ya dejar casi 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 la carita por la paz ahí está yo creo que aquí le falta más así lo voy a dejar si no lo voy a echar a perder díganme cómo se está viendo esta cara porque a mí me parece que se ve bien bonita chicas voy a traer blanco porque voy a hacer lo que será ah no primero sus orejas pero si blanco porque voy a hacer lo que será su chupón díganme ustedes chicas según mis instrucciones alguien ahí en el paso del negro era que me refería ok ya te entendí que dejar el óvalo negro más pequeño para que se viera más parte de lo verde no eso no eso no lo había entendido pero bueno ya quedó vamos a hacer dos orejitas chicas me gusta chicas porque en que fíjense les voy a enseñar la bebé niña miren esto pueden hacer si quieren este mismo cuerpo para niño pero con esta cara miren que bonito y se ve completamente distinto si o no pero creo que este es del 9 hay chequenlo en los moldes porque ni yo me acuerdo se ve lindo muchas gracias muy simpático si gracias chicos vamos a poner aquí así las orejitas chicas y le vamos a hacer esto para que se vea como fuera parte de su oreja ahorita que los peguen se van a dar cuenta bien vamos a poner las orejitas chicas aquí ok una de este lado chicas ay que guapo parece de la familia telerín y vamos a verlo de frente para poner las orejas alineadas chicas que no nos vaya a quedar una oreja más arriba que la otra miren esto como se ve de guapo ahí está vamos a traer el color blanco yo lo voy a hacer con pedacería pero quien sabe donde saca acá está chicas blanco para hacer el chupón elvis elvia luna como estas son mary que lindo dorali dorali me has amigos anteriormente le consultaba si para un casco tendrá que usar molde de una bola del número continuo yo creo que sí 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 fíjate amiga dorali que yo nunca he hecho un casco un casco puesto pero si he hecho un casco este como se llama en la mano entonces regularmente cuando yo le pongo el casco en la mano lo hago más pequeño que la cabeza porque nada más ve como adorno en la mano pero este supongo que sí supongo que sí ahí está un poco más pequeña le voy a dar un poquito de calor a esta pieza chicas con la intención de que no se vea completamente plana ahí está calor 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 lo sacamos volando de acá chicas y ahorita lo vamos a traer para acá ok así miren ok vamos a poner un poquito de pegamento muy cerca de la nariz chicas muy cerca de la nariz sí 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 un poquito por aquí y así miren que quede voladito del lado que no quede completamente pegado sino un poquitillo voladito miren y ahora vamos a hacer con azul chicas un este círculo yo creo que el de 1.5 estará bien voy por la perforadora para que nos quede perfectamente bien redondo ok tengo aquí que se me voltó el bote a eso está don Pedro ahorita me da un barridón de bolón no un barridón de bolón no encuentras sus lentes en el baño color azul para esa parte yo tengo por aquí un azul de este miren de este diamantado se va a ver chulo 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 chulito y vamos a poner un toquecito de silicón aquí y justo en medio vamos a poner esta parte y nuestro chupón va así sí 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 yo creo que como el gorro de los animalitos sí seguramente valentina cómo estás holga liria cómo estás holga a ver chicas vamos a ver cuántas compartidas llevamos en esta ocasión vamos a ver esto dónde estamos dice que llevamos 53 compartidas chicas siendo que somos 60 personas me pueden ayudar un poquitillo más y en qué proyecto andas cuando nos muestras tus trabajos ok listo vamos a tomar ahora blanco chicas más blanco y vamos a cortar una tira así medio centímetro más o menos ok y vamos a hacer esto chicas vamos a hacer esto esto lo vamos a estar pegando ustedes ya verán de qué tamaño lo quieren si quieren esta parte más grande o la quieren más pequeña esto es lo que yo quiero ok y aquí lo vamos a cortar en plano es como un lacito miren y lo vamos a poner por aquí para que se vea así bultoso que no se vea pero no me muevo lo voy a pegar así ok listo qué opinan chicas vamos a poner la luz de sus ojos y entonces ahora sí nos vamos con el cuerpo pero sin antes ponerle sus luces vamos a poner un palito puntito acá puntito acá ay chicas yo creo que quedó muy guapetón miren Tommy muy guapetón qué opinan ustedes aquí estoy ya llegó la Gaby ya llegó el desastre y a la que no le guste que chiquitina la bimbomba Valentina hola llegando un gusto estar contigo gracias corazón listo dice por aquí Magda Serrano mis cómo le hace para sentirse motivada siempre para trabajar delinear el chupón de color azul bueno ahí está una sugerencia aquí estoy ya llegué bueno chicas yo les voy a decir una cosa en esta casa en esta vida en este cuerpo en esta maestra que ustedes ven aquí chicas hay muchas tempestades pero también así como hay tempestades hay días muy soleados muy buenos chicas no lo voy a negar no puedo ser la señora que dice que todo le sale mal no hay muchas cosas que me salen bien la primera fortuna que tengo es tenerlas a ustedes y eso es algo que me motiva mucho esto es en respuesta a la pregunta de la compañera son ustedes una de las primeras cosas que me dan motivo para seguir chicas cuando ustedes me escriben hay veces que yo estoy sin ganas y digo hoy no no tengo para pagar mañana pues ya ni modo a ver qué pasa mañana lo he pensado chicas pero en el momento siempre llega algo alguien que me escribe y me dice mis va a dar clase mis quiero hacer su clase hoy mis por qué no se ha conectado mis está bien mis necesita algo chicas y eso es un motivo muy importante número dos chicas cuando yo volteo y va a toda mi familia chicas y los veo contentos chicas quiero 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 que ellos vean que yo también puedo que yo no me voy a dejar caer por nada y es cuando me dan motivos del motivo de levantarme chicas y salir adelante no sé si eso te responde a corazón pero principalmente ustedes hoy en día ustedes y mi familia chicas son mis motivos principales pero además te voy a decir algo como extra chiquitilla yo tuve una mamá siempre enferma y mi mamá era una persona independientemente de su enfermedad que yo creo que iba de la mano con su sentimiento era una persona muy negativa chicas mi mamá era una persona que se quejaba absolutamente de todo si mi mamá iba a una fiesta siempre tenía algo malo que ver y era un momento feliz si mi mamá iba a hacer algún trámite incluso aunque tuviera un beneficio ese trámite mi mamá estaba enojada y por lo tanto chiquitilla su mala voluntad su mala actitud siempre llamaba a cosas peores entonces ella siempre decía es que tuve que ir a hacer este trámite de que me van a dar una ayuda pero tuve que subir cinco pisos cinco veces y yo le decía y cuál es el problema te vas a tener un beneficio además tienes todo el día vienes sola no tienes que correr por los niños llegar a hacer de comer hazlo bien sale entonces no sé no sé si sea un ejemplo a seguir pero a no seguir más bien pero este en base a ello chicas yo siempre trato de ser positiva y de a lo negativo buscarle lo positivo y algo que es bien cierto es que no siempre se puede chicas no siempre se puede porque a veces la enfermedad nos gana un poco el cansancio también pero cuando uno voltea alrededor y ve que los resultados pueden ser bonitos y seguimos adelante eso es por lo que dan ganas de seguir entonces yo espero que tú también te des la oportunidad corazón de voltear a tu alrededor ver lo lindo que hay alrededor y motivarte para seguir adelante ¿sale? me voy a emborrachar me voy a seguir con el cuerpo el medio cuerpo chicas porque recuerden que este es un bebé bañándose y aquí le vamos a hacer su tina o su cubo de agua ¿sale? entonces estos son tres círculos con diámetro de 13 centímetros altura de 2 centímetros cada uno y unidos entre sí ¿sale? vámonos con el cuerpo chicas y como les dije vamos a usar un huevito de 8 centímetros de alto pero de nada chicas yo cuando pueda regalarles una palabra de aliento si es posible siempre lo voy a hacer así que para adelante porque para atrás manita ni para agarrar fuerzas esa es la actitud carajo listo chicas vamos a ver así hacia arriba nuestro huevito y le vamos a mochar una parte chicas para tener esta parte plana y la idea de este proyecto es este el cuerpo del bebé esta la cara y la parte de abajo la tina ¿qué les parece? porque se supone que está sentado pero dentro no ven ustedes los piesillos vamos a chichichir bueno vámonos chicas vamos quisiera quisiera poder forrar este cuerpo lo más abajo que se pueda ¿para qué? para que quede de una sola pieza ¿sale? y no tengamos uniones por los lados voy a tratar de hacerlo chicas no les prometo absolutamente nada pero créanme que quiero que quede chulo de bonita vamos a poner silicón en esta tapa vamos a poner este cuerpo que evidentemente está fácil porque está o sea fácil de parar aquí porque está planito de ahí chicas entonces eso ayuda bastante vamos a tener una hoja una hoja tamaño carta déjenme déjenme la sallo y por acá el fondo ¿listas? o no Elvia López se pierde en el cup se pierde el cupón el chupón en la cara por el color hay que delinear y se verá más lindo bueno si tiene toda la razón la amiga yo no creo que se pierda bueno ya viéndolo en vivo no se pierde miren ahí está lo que sucede es que acuérdense que aquí tenemos la luz de la lámpara y por eso se ve más claro pero en realidad no se pierde pero sí lo que acaba de decir la compañera es una perfecta idea yo no lo hago chicas porque ya lo pegué y lo que voy a hacer lejos de enchularlo lo voy a manchar y lo voy a hacer feo pero si ustedes quieren y toman la sugerencia la compañera Elvia antes de pegar el chupón del inelo por ejemplo con color azul sale listo voy a sacar de aquí chicas un pedazo grande grande para que mi foamy baje lo voy a llevar al calor y en lo que esto se calienta voy espérenme a poner silicón en esta parte más baja de mi hoja de mi hoja de mi huevo ¿listas o no? Pili eso estoy haciendo mis por eso estoy de nuevo por acá tengo que seguir adelante gracias por sus palabras todas todas Pili todas siempre yo indudablemente creo que siempre pasamos algo difícil y también pienso que son pruebas pruebas chicas pero pruebas para nadie más que para ustedes para que ustedes conozcan hasta dónde pueden aguantar chicas pero además debemos de ser fuertes ante todo chicas y debemos de tener claro que siempre va a haber dificultades siempre va a haber personas que nos que nos dejen o sea que que fallezcan chicas que ya cumplieron su su misión en esta vida y que tenemos que seguir y es bien difícil de asimilar eso es lo peor pero que creen chicas que siempre se puede es un ciclo de vida Dios fue tan tan grande es tan grande que sabe que vamos a poder y yo oí alguna vez algo que cuando estamos pasando momentos difíciles no nos cae y es esto de decir Dios nunca te pondrá en un lugar que no pueda soportar estar y a veces uno piensa ya no voy a vivir porque esta persona no está o ya no voy a vivir porque esto que yo soñaba no me salió bien o ya no va a ser nunca igual no chicas las cosas nunca van a ser iguales de hecho un día no es igual al otro regularmente un día no es igual al otro y desde ahí aprendemos chicas miren ahí está esto miren como quedó esto no es un problema chicas porque a este bebé le vamos a poner espumita por aquí y por allá y va a tapar porque si costó trabajo chicas aparte que mi foamy viene muy firme si costó trabajo llegar hasta abajo pero miren que chulo se está viendo este muchacho no mis así se ve hermoso gracias chicas bueno vamos a traernos por acá chicas esto que va a ser mi tina que es lo que voy a hacer chicas primeramente forrar de acá si ustedes quieren pueden hacerlo de madera fíjense chicas que a mi me dan más ganas de forrar esto de color azul para que se vea como un niño que de otra cosa que opina el público a mi me encantaría forrar este alrededor como una tina azul petra delgado buenas tardes mis llegue tarde verdad un poquito un poquito chiquitilla tenemos ahorita más o menos una hora de transmisión como una hora de terminar pero eres bienvenida chiquitilla recuerda que todas las clases puedes encontrarlas en repetición por youtube por el canal de las fofuchas de cinti y también por mi página cinti y sus fofuchas que es de donde nos estás viendo así que usted como el mango señorita relajada 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 y el cuerpo relajado 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 bueno vamos a hacer una cosa por aquí chicas vamos a hacer una tina pero le vamos a hacer una orilla muy chévere antes que forrarla vamos a hacer lo siguiente yo traigo este que es un cuarto de pliego chicas y con este vamos a trabajar el día de hoy vamos a emparejar esta paredcita y vamos a cortar donde está mi regla donde estás donde estás ay chicas la regla perdida esta muchacha siempre perdida que onda perdida vámonos y vamos a hacer lo siguiente chicas vamos a cortar por lo menos cuatro centímetros de esta tina chicas y luego vamos a cortar por aquí más o menos seis que son el grosor que tienen nuestros tres paneles juntos vamos a ver vamos a ver cómo nos va no estoy midiendo chicas estoy siendo más o menos calculadora pero no no estoy midiendo voy a tomar esta que es la primera parte y voy a hacer esto chicas la voy a doblar a la mitad toda la mitad chicas y esto es para que mi tina no se vea completamente lisa si mi se vería bien si de azul verdad yo vi el proyecto de porcelana fría chicas y lo vi como si fuera el cubo del perrito que hicimos acuerdan de madera pero no yo creo que para un baby shower porque recuerden que esto es un proyecto de baby shower nos va a quedar bien chulísimo así sale y allí allí vamos ahí está esta orilla si chicas porque quiero que el terminado de mi tina justamente se vea así y no tan sencillo como siempre se podría ver así que vamos a empezar por cualquier lado porque esto es redondo por todos lados y vamos a empezar pegando de esta manera chicas así que la orilla sobresalga del nivel de nuestras bases miren me explico chicas o tienen alguna duda díganme ahora y como dice el padre en la boda o callen para siempre porque si no las leo ya valió y bueno para la para la amiga que me pidió el saludo ya lo mandé si lo viste amiga si viste que le mandé saludo a ti y a tu página cuéntamelo todo ahí está miren sale está bueno muy bien y que cree que es que quiero molestarte mira la mia agua no es que no tengo nada de tomar aquí y tenía pero ya me lo acabé no creas que te estaba esperando esa que ay es un mini trago no ahí hay suero no más tráemelo ahorita en el refri es de al litro miren así es como quiero que quede de la orilla y con este chicas vamos a hacer esto que falta miren para que nos quede así como una alberquita me explico bueno vámonos vámonos y empezamos por aquí mismo y pegamos sobre el unicel y sobre el y si hay uno de al litro al costado ya lo viste miren entonces el terminado se ve bien se ve chulo dice si se ve bien gracias Gaby por fin es que me empine la botella de al litro y continuamos ahí vamos miren muchas gracias listo o no ahí está saludos a don pedro dice salome maru ahí está ahora vamos a cortar el resto de acá oyó sus saludos gracias chicas es que anda con la boca llena anda cnxc y ce pollito con huejillo chicas y un poquito de arroz blanco a que te supo el arroz porque que crees que es instantáneo me dice don pedro casi casi me dice con razón sabe diferente verdad bueno pues si pero o trabajo o cocino y yo dije aquí no yo creo que don pedro va a llegar más con hambre que con dignidad y que se va a comer todo pero a poco no está bien bueno mi chilito huejillo este chicas es diferente tono pero no se va a ver saludos don pedro dice imagínense este muñeco en un pastel de bebés ahora imagínenselo niña que haríamos que haríamos para que este bebé sea niña chicas a ver cuéntenme todo que haríamos para que esta bebé este bebé se convierte en una niña vamos a tomar el cuerpito que ya tenemos forrado chicas acuérdense que esto no es una fofo pluma esto es un proyecto de baby shower vamos a ver esta es la unión hacia atrás esta va a ser la parte de enfrente de mi bebé ahí está listo con un muñito correcto que más chicas que más necesito ¿sabe que necesito suyo? un resistol blanco ahí está la pegué más atrás que delante porque se supone que este bebé está sentado chicas en la en la tina entonces que se supone que si usando la imaginación por dentro están sus piecitos así más pestañas si es cierto Miriam bañera rosa Javier muy bien chicos cupón rosa y latina rosa ah chupón chupón pueden hacerlo blanco como dice la compañera Herbia lo delinean y este puntito lo ponen blanco y seguimos las instrucciones de la carita de esta bebé que es niña bueno aquí don pedrero nos trajo nuestro favor de traernos el pegamento blanco vamos a ver si sale si sale y bueno cero aire chicas necesitamos esto así suficiente pegamento y pues ni modos que el dedo que el dedo chicas si 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 por acá salen algunas burbujas todo está perfecto este bebé está muy enjabonado muy muy enjabonado chicas así que si salpica por aquí por allá ustedes relajada 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 rosita bebé exacto y bueno se acuerdan que les dije que había traído la bolsita con la nieve chicas aquí está vale entonces la vamos a abrir y lo mismo que hicimos el otro día se acuerdan como hicimos lo de quien fue quien fue que le pusimos bolitas ahí está vamos a tomar nuestro bebé no saquen las bolas chicas no es que no es necesario miren y esto es a lo que me refería este bebé vamos tiene jabón por todos lados y por donde tiene jabón miren ahí por eso les dije que si se manchaba además díganme donde se le ven los pliegues que tenía este cuerpo ya no se ven chicas sale y bueno otra cosa que más vamos a hacer chicas vamos a ver este es el frente vamos a hacer que estas burbujitas este baño de burbujas de este bebé así lo vamos a poner al molde bebé baño de burbujas también estén por aquí y por allá de manera natural que vayan cayendo así que de nuevo chicas ojalá tengan una bolsa grande como esta con sus nievecitas miren para que chorre por todos lados que les parece dice Nelly a la sirenita Javier bañera rosa rosita a la sirenita a la sirenita como que la sirenita ya me perdí mana ahí está vamos a cerrar nuestro nuestro este nuestra nieve y vamos a dejar que esto se seque ya ya guardé la nieve chicas vamos a soplar como el lobo ahí está porque pegué esto primero chicas justamente para que se pudiera meter sigan este orden de preferencia el cuerpo pegado el pegamento y las bolitas y entonces ahora sí podemos poner nuestra cabeza para poder ubicar bien nuestros brazos vamos a traer un palito de nuevo chicas yo voy a usar este mismo vamos a clavarlo por aquí que es la parte media de mi bebé listas o no y vamos a poner por aquí dejamos con el silicón y un poquito por acá ok no ve chamaco yo digo que mi proyecto chiquito chicas y está bien grandote en cuestión de volumen porque chaparrito está el proyecto pero por el tipo de trabajo que es pero en cuestión de volumen chicas el volumen mírenlo comparado con el otro mírenlo comparado con este chicas ahí se van eh digo es un proyecto más pequeño sí pero qué le da altura a nuestra bebé niña chicas número uno que la cabeza es del nueve y este es del ocho número dos el moñazo sale qué les parece titi rosa te cuento que me esguince la mano y no puedo trabajar saludos desde argentina chiquita titi rosa recuerda que todo pasa por algo ojalá yo lo único que espero es que no sea tu sustento espero que no sea tu sustento porque entonces sí a preocuparse un poco sin embargo seguramente saldrá algo por ahí que te salvará el pellejo mana cómo ven este bebo hay de mares cómo estás dónde compró sus bolitas de unicel híjoles chicas no me voy no me van a dejar mentir esas bolitas me las mandó José Delgado en una cajita que me mandó con medicinas chicas pero incluso en la papelería de la esquina de sus casas van a encontrar bolitas con nieve de unicel pidan así chicas nieve de unicel y verán que sí Nelly García Gabriel muy bien se ve bien padre verdad gracias y un abrazo Titi que te recuperes pronto bueno pues aquí chicas no nos vamos a meter en broncas vamos a hacer los bracitos planos sin embargo les vamos a dar un poquitillo de calor para que agarren volumen y por qué no me quieren meter en bronca chicas porque si no lo voy a hacer tosco y este muñeco está mucho muy bello chicas como para hacerlo tosco ya me equivoqué ya me equivoqué de ojito janto y ahora como le hago para corregir como puedo este niño que lindo mis está fenomenal muchas gracias nana mario alejandra siempre muy bonitos trabajos excelentes indicaciones para hacer las bendiciones muchas gracias chicas son unas niñas guapas bueno vamos a hacer esto chicas vamos a poner el bebecito así gordito bebecito gordito a ver vamos a ver si esta mano es muy grande híjole híjole sí es muy grande vámonos y seguimos seguimos con la manota sí 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 creo que estamos salvadas un poquito más quitamos aquí para hacerle su muñequita chicas o sea esta parte miren como se mira quien quiere tener esto en el pastel del baby shower oigan veo que los números de bola de tecnopor son diferentes aquí en perú la cabeza la hago número 4 cadera 3 pies 2 y 1 y me terminan midiendo 40 centímetros con todo y base lo único que te puedo decir dorely es que puedes mandarme un whats y te comparto mi lista de de medidas para que ustedes puedan perdón chicas que me creo que vaya por chismosa bueno este en verdad es que no puedo evitar escuchar el chisme caliente en que me quedé mandame mensaje dorely te comparto mi lista de medidas y ya te basas tú en eso y haces tus comparativos te parece bien vamos a traer la perforadora de manita chicas él es un bebé por lo tanto no lleva una mano tan grande y vamos a cortar una manita de 2.5 para este bebecito sale ahí está miren 2.5 es la perforadora 2.5 y aquí miren nos da muy bien ahí está una y dos sale ya ya lo escuché vamos a poner los bracitos así encontrados chicas recordemos que las partes más cortas son justamente donde vamos a poner las muñequitas las manitas perdón ok déjenme hacer bien el corte y voy a marcar este molde chicas para dejarse los exactos cuando reciben los moldes mañana a que hora no lo sé chicas no me gusta ya decir horas porque luego ando bien presionada y todo me pasa cuando quedo en algo por eso luego ya no les digo a que hora todo me pasa y la invitación para pedir la lista de medidas chicas no es solamente para Doreli esta invitación es para todos ustedes si necesitan saber exactamente el número de bolas que uso yo y las circunferencias porque las medidas vienen por circunferencia chicas este mándenme mensajito y se las comparto de hecho es una una este lista de de medidas que yo saqué chicas pero no es mía es de otra página vas a poner así maritas encontradas les vamos a dar un poquito de calor así chiquitos chicas póngalas así en su plancha no cierren la plancha buenas noches Diana como estás Javier de la Mova en cada país son diferentes yo tengo que usar números un número más miren ahí está ahí está las experiencias ahí está una manita y aquí la otra vamos a poner pegamento chicas y a tener paciencia porque es como pegar borde con borde más bien es pegar borde con borde miren ahí está por aquí me quedo ahí está listo ahora vámonos con la otra bien ahora voy a llevar esto al calor chicas yo lo voy a sostener de aquí y voy a llevar al calor lo traigo chicas lo hubiera hecho antes lo traigo le damos un poquitillo de volumen y la manita nos queda así espérenme era al revés a la burris era al revés ahí está ahora sí vamos a ponerle pegamento vamos a ver al bebé ahorita les mostro chicas que pegue miren por delante así me parece bien me parece bien ahora voy a llevar esta que le de calor aquí para poderla hundir lo hubiera hecho antes listo y lo hundimos aquí chicas hacemos un poquito de volumen en el brazo pegamento no se rean de mi canijas chinguaguas miren miren este bebé vamos a tomar un poquito del maquillaje chicas ya me lo llevé no se a donde acá está y vamos a darle un poquitillo de calor a su pancita aquí en los lados aquí en el cuellito un poquitillo en los bracitos voy a tratar chicas pero voy a tratar porque nunca he dibujado un pato oigan no se como dibujar un pato déjenme ver este aquí con la tableta a ver si me encuentro un pato o se pone fresa vamos a ver mírenla mírenla que fresa se me apagó vamos a ver hola cristina nieto como estas perula número 5 tiene 38.5 dorely eso lo vemos afuera de clase chiquitilla nada más te digo que aquí la 5 tiene 18.8 sale pero ahorita no te podría poner no me podría poner a comparar porque estamos en clase si y hablamos de circunferencia a ver pato un pato vamos a ver al gogle uy 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 les digo que esta fresa esto gogle y dice dibujo de pato le vamos a poner como un dos a ver penden dibujo de un patito de hule dibujo de un patito de hule y tenemos con ustedes la magia del internet ahí está vamos a ver chicas voy a ver no os prometo nada porque luego ando por aquí chafiando miren este tono creo que está perfecto voy a darle más luz a esta a esta tabla qué pasó ándale pato vamos a ver yo creo que algo así como él miren algo así como él si hasta ganan de poner el pato que tengo ahí sí oigan vamos a ver no me crean chicas todavía hasta que saquemos el pato la número 5 en méxico mide 18.8 es correcto la número 5 para méxico mide 18.8 es correcto lo que dice el compañero del mau a ver vamos a ver vamos a traer el color anaranjado anaranjado o anaranjado como lo conocen ustedes dónde estás dónde estás color naranja hasta presente y luego el negro para delinearlo ay diosito santo en qué broncas me gusta me gusta meterme dime diosito por qué soy así por qué soy así si no hay necesidad ya decir también me metas en tus broncas bueno según yo tengo ya por aquí mi pato según chicas ustedes ustedes relajadas vamos a ver Javier la número 5 María Alma ok agradezco Javi porque yo ando aquí todavía como loquita miren me parece que no voy tan perdida ¿no? ¿qué opina usted público fofuchero? ¿qué opina? vamos a hacerlo con todo y pato a cómo me gusta meterme en broncas a ver qué opinan de lo que llevo del pobre pato muy bien mis ok vamos a hacer ahora chicas el ala el ala del pato ahí está voy a hacerlo ligeramente más pequeña y también la voy a pegar sobre negro pero como que me da opción de dar de otra forma ¿por qué no lo haces de bulto con un fofucho de bulto un fofucho de patito ¿por qué te gusta meterme en broncas señorita y en vez de que me saludes me comprometes ¿qué es eso de amigas? ¿qué es eso? nunca he hecho un pato quizás si ya lo hubiera hecho vengo con toda la seguridad del mundo y lo hago pero nunca he hecho un pato fofucho sin embargo vamos a intentar hacerlo pero no ahorita no ahorita mana que se me ocurrió así nada más como nuestra porque la clase ya está muy bien el pato dice ahí está miren oh si quedó bien quedó bien señorita ¿no te gusta mana? ¿no te gusta? dímelo dímelo ahora o también calla para siempre caray caray trinidad martínez a ver a ver a ver plumón negro ¿dónde estás? pluma que caray vamos todavía no acabamos chicas nada mal miren mirenlo con su patacal le vamos a poner el pato como si estuviera agarrándole el pato miren que guau guapísimo pero es muy bueno inventar ¿verdad? vamos a ponerle un punto blanquito en el ojo a este muchacho a este señor pato ¿cómo estás trini? ah chinguaguas no puedo ver no puedo agarrar el palo este chicas este no son groseras ahí está vientos vamos a ver voy a pegar este pato chicas a un lado de la panza por lo tanto voy a poner su manita agarrándolo díganme que les parece ¿por qué dije que no hemos acabado? sencillo y simple chicas porque vamos a poner por aquí por allá unos poquitos este puntitos de unicel bueno bolitas de unicel aquí en la oreja miren para que se vea como si fuera jaboncito que este muchachón tiene vamos a traer de nuevo el unicel y ahora vamos a meter ¿qué vamos a meter chicas? la cabeza de niño miren 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 esto es para simular que este muchachito tiene jabón aquí ya ya y al pato y al brazo ok vámonos vamos a ahogar este muchacho miren que chulo de bonito nos quedó miren que chulo de bonito creo que aquí tenemos un gran problema con el autoenfoque déjenme ver si le puedo quitar luz a esto o simple apago una luz vamos a apagar una luz para que esto no se vea tan ándale miren esta chulada díganme que les parece chicas por favor díganmelo mis que pasó José Delgado José Delgado por acá me estaban preguntando las chicas donde compré las bolitas y les estaba compartiendo que me las regalaste tú si puedes compártenos donde las compraste y por acá te leemos claro que sí corazón buenas tardes Diana Marina cómo estás está quedando muy lindo chulo de bonito chicas esto es justamente para todas ustedes para un baby shower pati reyes le quedó súper hermoso se le paró el pelo sí sí se le paró el pelo porque tiene una bolita aquí abajo tiene razón vamos a ponerle un toquecito de pegamento a las puntitas del pelo que a mi idea así que le quedara parado pero se supone que está mojado miren esto me encantó dígame el socorro y difícil no estar chicas qué opinan ustedes pati gaby monale bebenio ya se me borraron los chingados comentarios jose jose delgado mis en cuanto salen las bases de 10x10 de mdf en 3 pesos jose 3 pesos maria socorro me encantó precioso hermoso hermoso está re chulo ya no pude leer las demás chicas se me borraron los comentarios lindo bueno cuarto proyecto bebé baby shower chicas bebé niño bebé niño tercer proyecto embarazada revelación de sexo 50 centímetros chicas segundo proyecto bebecita con su mamila donde yo propongo que le pongan ahí dulcecitos y la pongan ahí en un centro de mesa y primer proyecto de esta habla chicas la gran cigüeña rosa falta hacerla azul tranquilas que falta hacerla azul ahí está sale que yo no sé si tenga sentido porque creo que también cambian nada más los colores cuarto proyecto chicas bebecito bañadito chicas bebecito baño de burbujas así le vamos a poner baby shower y con esto chicas yo termino el día de hoy con todos ustedes agradeciendo como siempre su compañía su apoyo con los comentarios bello bello dice todo hermoso gracias chicas que preciosura gracias diana marina muchas gracias cristina hermoso chicas ya no pude leer más las que vienen sí gracias por su orientación de que dorely y un saludo para ti para tu página sale ya la mencionó hace rato pero ya se me olvidó neri neri garcía salome maru gabriel el bebé me gustó para regalar a mi hermana para su bebé ya lo ven gracias chicas gabriel a trabajar para el sobrino yo tengo la revelación de sexo de mi nieto o nieta ahí está javi a trabajar amigo gracias chicos me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí o sea la clase y por aquí también les enseño la primera clase de fofupluma chicas que fue nuestra lele que anda volteando para otro lado esta muchacha ahí está muchacha siempre en el chisme caliente ahí está chicas nuestra lele fofupluma primer proyecto de las 35 nuevas fofuplumas chicas ahí está y bueno ahora sí chicas ya no voy a estar prometiendo ya me voy porque voy a ver a mi novio chicas voy a ver ya habrá llegado mi novio ya llegó dice ya llegó ya llegó don peter ya llegó el desastre y al que no le guste que chiquitibuna la bimbomba listo chicas hagan las cosas también que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes tenga que mentir adiós no puedo colgar no puedo colgar no puedo colgar no puedo colgar loco no no Gracias.